Vamos a ver, dice cálculame la integral desde menos 3 a 3 de valor absoluto de x más 2 diferencial de x Entonces tú lo primero que tienes que hacer es hacerte una idea de cómo es la función Aquí no te hacen ni una idea ni nada, pero una gráfica no te vendría nada mal Lo primero que tienes que hacer es convertirla en una función a trozos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Sabe o no? Tú lo igualas a 0 y te da un número que es menos 2 Y tú tienes que saber cuándo esto está por debajo, cuándo es negativo y cuándo es positivo Porque cuando es negativo le tienes que dar la vuelta Entonces, menos 2 para menos 3 te da negativo Entonces aquí te da negativo y aquí te da positivo Entonces, a partir del menos 2 para la izquierda le tienes que dar la vuelta Esta función sería A trozo, más bonita así Sería Si x es mayor o igual que menos 2, la dejo igual Pero si es menor que 2, como el valor absoluto es cambiarle el signo cuando el número es negativo Le cambio el signo, le pongo un menos delante ¿Por la cara? Por la cara no Y ahora te la voy a dibujar para que tú lo veas Va a decir, hostia Así que eso era así Ajá Chau 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 Dice Esta recta es Para 0 vale 2 Para 1 vale 3 Para menos 1 vale 1 Para 0, digo, para menos 2 vale 0 Para menos 3 vale menos 1 Y así, ¿vale? Entonces el valor absoluto es que tú coges los valores negativos y los cambias a positivos Es decir, que la función hace así ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Del menos 2 para acá le cambio el signo, ¿vale? Entonces, la voy a poner más bonita todavía Es menos x menos 2 Si x es menor que menos 2 Y x más 2 Si x es mayor o igual que menos 2 Entonces como la función te cambia en el menos 2 Tú quieres calcular Del menos 3 al 3, ¿no? Quieres calcular este casito Donde la función está cambiada Y aquí está el 3 Y este caso donde está normal Entonces tú le dices Esto es la integral de menos 3 Hasta menos 2 Que es donde cambia De la cambiada de menos x menos 2 Que es esta que está pintada en verde Más el otro trozo Que ya es normal Desde menos 2 hasta 3 De x más 2 Y te pone tu integral Y te pone tu integral felizmente Uy, que se me acaba el folio Casi la más Entonces me queda Integral de menos x Menos x cuadrado Partido 2 Menos 2x Desde menos 3 Hasta menos 2 Más La integral Que es x cuadrado Partido 2 Más 2x Más 2x Desde Menos 2 Hasta 3 Usa la fórmula Como es La regla de Barrow Pues Sería Primero sustituye el menos 2 Y lo deja normal Sería Menos menos 2 al cuadrado Partido 2 Menos 2 Por menos 2 Menos Sustituyo el menos 3 Sería Menos Menos 3 Al cuadrado Partido 2 Menos 2 Por menos 3 Más Sustituyo el 3 La otra 3 al cuadrado Partido 2 Más 2 por 3 Menos Menos 2 al cuadrado Partido 2 Más 2 por 0 Digo por 0 Por menos 2 Que estaré pensando yo Entonces Voy a parar un momento Sigo Entonces Me queda Menos 2 al cuadrado 4 Partido 2 2 Menos 2 Más 4 Menos Menos 3 al cuadrado 9 Menos 9 medio Más 6 Más 6 Más 9 medio Más 6 Menos 2 Menos 4 4 Esto es 2 Menos Por 2 Por 2 12 menos 9 medio 12 menos 9 medio Menos 3 medio Más 2 por 6 5 26 medio Es 13 Y punto pelota 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2